Con sentimiento, Reinaldo Roja Como gaviota que vuela a un mar desconocido Fue que llegue a tu vida y descubrí de tu alma abrigo No dejes que la furia del mar embravecido Te aleje de mi lado, te aleje un día, querido amigo Y volaste conmigo de lugar en lugar Tomé de tu vino y te di de mi pan Vivimos momentos, soñamos despiertos, mi buen amigo Como hay que soñar Y volaste conmigo de lugar en lugar Tomé de tu vino y te di de mi pan Vivimos momentos, soñamos despiertos, mi buen amigo Como hay que soñar Amigo, palabra grata en la boca del ser humano Amigo es papá, amiga es mamá Y amigo es aquel gran maestro, Jesús de Nazaret Gracias mi buen amigo, por tan bellos momentos Que compartimos juntos y disfrutamos en todo tiempo No dejes que la furia del mar embravecido Te aleje de mi lado, te aleje un día, querido amigo Y volaste conmigo de lugar en lugar Tomé de tu vino y te di de mi pan Vivimos momentos, soñamos despiertos, mi buen amigo Como hay que soñar Y volaste conmigo de lugar en lugar Tomé de tu vino y te di de mi pan Vivimos momentos, soñamos despiertos, mi buen amigo Como hay que soñar Y volaste conmigo de lugar en lugar Tomé de tu vino y te di de mi pan Vivimos momentos, soñamos despiertos, mi buen amigo Como hay que soñar Y volaste conmigo de lugar en lugar Tomé de tu vino y te di de mi pan Vivimos momentos, soñamos despiertos, mi buen amigo Como hay que soñar Tomé de tu vino y te di de mi pan Tomé de tu vino y te di de mi pan Tomé de tu vino y te di de monto Gracias.